Bueno, les anunciábamos lo que ha ocurrido en Puerto Rico y es que ha habido una declaración ante el Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas donde responsables de adelante reunificacionistas han lanzado el siguiente mensaje, queremos regresar a España. Nosotros teníamos representaciones en cortes, éramos España, de repente nos arrancaron y nos robaron nuestra nacionalidad y nos convertimos en una colonia estadounidense. Queremos regresar y ser la Comunidad Autónoma 18. Han transcurrido 125 años desde que Puerto Rico era provincia española y los puertorriqueños poseíamos los derechos de cualquier español. Sin embargo, fue bajo las armas de los Estados Unidos cuando dejó de ser territorio español y desde entonces somos una colonia de Estados Unidos. Como en el 1898, perdimos nuestros derechos, nuestra soberanía y nuestra nacionalidad española. Y queremos volver a España porque es un país democrático y moderno comprometido con nuestra civilización occidental. Bueno, pues nos vamos a ir a Puerto Rico para saludar a Antonio Hernández, representante de Adelante Reunificacionistas. Señor Hernández, gracias por acompañarnos. Un saludo. Gracias. Bueno, este mensaje que acabamos de escuchar se ha convertido en super viral en España. Probablemente porque España está viviendo la tensión nacionalista de los separatistas que quieren romper la nación y ustedes quieren regresar. Sin embargo, este es un discurso que en Puerto Rico existe desde hace muchísimo tiempo. Aproximadamente el 20% de la población lleva manifestando su deseo de regresar a España desde hace décadas. Bueno, hace décadas que comenzaron esfuerzos para promover la reunificación con España y promover la realidad, la verdad de nuestra historia, nuestro pasado español. Bueno, es nuestro presente porque es quien somos. Y las cifras, el porcentaje de la encuesta, que por cierto no fue hecha por nosotros, fue por una compañía independiente, son muy recientes. No sabemos cuál será el verdadero porcentaje de apoyo, ya que no se nos ha dado ninguna participación. Nos han ignorado, nos han callado, pero nosotros seguimos con nuestra misión de promover el conocimiento de nuestras raíces españolas, la reunificación con España y que la gente sepa que solamente queremos regresar a la normalidad. Esto no es una idea extraña. Extraño para mí sería querer unirme a una nación con la cual no comparto idioma, cultura ni visión de mundo. Eso para mí sí es verdaderamente extraño. Es curioso, señor Fernández, porque en el año 98, después de la crisis del 98, en donde Puerto Rico se separa de España, pero también Filipinas, Estados Unidos promueve el inglés, por ejemplo, en esos dos países. Prácticamente el español ha desaparecido de Filipinas, sin embargo, el español sigue siendo la primera lengua y de largo en Puerto Rico. Como que la españolidad está mucho más arraigada. Eso es muy cierto. Ellos intentaron, en la primera mitad del siglo XX, cambiarnos el idioma, nuestra cultura y nuestra religión, del catolicismo al protestantismo. No pudieron. Pero esto de mantener nuestra españolidad ha sido una lucha de muchas décadas, una lucha principalmente de maestros, sacerdotes y monjas. Lo único que no lo llamamos españolidad. Aquí le llaman puertorriqueñidad, porque también está una tergiversación de nuestra identidad, como que somos ajenos a España. Esto es lo que nosotros queremos cambiar, queremos dejarles saber al pueblo, que entiendan que somos españoles. Fuimos españoles hasta el 1898 y que sí, somos puertorriqueños, claro, tenemos nuestra idiosincrasia, pero el puertorriqueño es producto de España. Somos españoles. Esas declaraciones que hemos escuchado en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas, como le decía, se han convertido en muy virales en España. ¿Qué reacciones han producido allá en Puerto Rico y si han tenido alguna ocasión de hablar con algún político español? Bueno, hemos tenido una buena respuesta porque por años se nos ha ignorado y ya medios de comunicación están hablando de esto. Incluso a mi compañero José Poventud lo entrevistaron en la radio y van a haber otras intervenciones posteriores sobre el tema. O sea que se logró lo que esperábamos. Una buena respuesta. Se logró por lo menos romper el silencio mediático y que se escuchara ese tipo de mensajes. ¿Ustedes se han convertido ya en partido político? Porque creo que de momento es una asociación, ¿no? Sí, y como asociación inscrita en el Departamento de Estado, asociación sin fines de lucro, no podemos incorporar un partido. Ahora, la realidad es que aún si pudiéramos, aún si hiciéramos, o sea, aparte de la asociación, los esfuerzos, ahora mismo no hay una base que nos apoye. Y eso es lo que queremos crear, una base para que eso pueda lograrse en un futuro que podamos tener apoyo. Porque si lo hacemos sin apoyo sería desastroso para nuestro movimiento y años de esfuerzo sería una pérdida. Sería catastrófico. Señor Fernández, está convocado un referéndum para el próximo 5 de noviembre, coincidiendo con las elecciones de Estados Unidos, donde se plantea de nuevo, porque ya se ha planteado por no sé cuántas veces, cuál quieren ustedes los puertorriqueños que sea el futuro de Puerto Rico. Si lo que llaman la estatalidad, es decir, ser un Estado más de Estados Unidos o mantenerse como Estado libre asociado, que es la situación actual. ¿Por qué no se plantea una tercera opción, que es la que muchos puertorriqueños desean? Bueno, para esto es importante darle un poco de trasfondo. Como le estaba diciendo, nos trataron de, al principio, al pueblo puertorriqueño, nos trataron de cambiar nuestra identidad. Y esto creó unos esquemas mentales en el puertorriqueño y el americano. El esquema en el puertorriqueño es que tenemos una visión victimista de que hemos sido siempre una colonia, una posesión, que nunca hemos tenido derechos y la posición de los americanos es que, como éramos unos salvajes en el 1898, tenemos que estar satisfechos con el maltrato que ellos nos han dado en estos 126 años. Entonces, nosotros, los puertorriqueños reunificacionistas, que somos españolistas, rompemos con estos esquemas. O sea, que tenemos un sistema en nuestra contra. Tenemos el Departamento de Educación, que le enseña a los niños, pues claro, somos puertorriqueños, la identidad puertorriqueña se promueve, pero ajena a lo español, ajena. Entonces, tenemos el sistema de educación en nuestra contra, tenemos los intereses políticos, porque esto del estatus es un gran negocio para los que quieren la estadidad, los que quieren ser Estado, los que quieren la independencia y los que se quieren quedar igual, porque ellos manipulan al pueblo cuando en realidad esto es fútil. Quien toma decisiones sobre nosotros es el Congreso y ellos nos ignoran, ellos hacen lo que quieran. O sea, votar es inútil, pero nosotros, yo le propongo a los puertorriqueños reunificacionistas que en protesta, porque sí se cuantifican los votos de protesta, tomemos un marcador y en la papeleta escribamos reunificación con España para que los oficiales de los colegios electorales tengan que confrontar la realidad de que estamos creciendo y que queremos que lo que nosotros proponemos esté presente en las alternativas. No queremos imponer nuestro criterio al que quiera seguir siendo colonizado y que quiera ser parte de otra nación que siga en su delirio votando. Nosotros por lo menos traemos una opción que es realista y es natural, pero por todo lo que he dicho, el trasfondo, el sistema, no nos quieren, por eso es que la españolidad no está en la papeleta. Ojo, y añado que el congresista Grijalva de los Estados Unidos vino a Puerto Rico y tocaron el tema de la descolonización. Nosotros solicitamos participar en esas charlas y se nos negó, se nos negó el derecho a participar. Así que hicimos una manifestación afuera y hablamos con las personas. Tienen miedo al debate. Pero en fin, en todo caso, creo que es muy esperanzador ese sentimiento que, por cierto, se manifiesta también en las banderas. Cada vez que aparece un buque llega a San Juan, se hundea la bandera española. En fin, creo que es un movimiento apasionante que vamos a seguir muy cerca. Señor Fernández, muchísimas gracias y mucho ánimo. Un fuerte abrazo. Buenas noches. Gracias y muchas bendiciones para todos ustedes. Gracias, igualmente. Bueno, pues movimiento apasionante. La verdad es que a mí me llena de emoción que mientras unos, los catalanes, están permanentemente, catalanistas, perdón, permanentemente tensando la cuerda de los vascos y los vasquistas, igual, etc., los porticareños dicen que no, que queremos regresar, que España es una gran nación. Y además no hace tanto que se fueron, 125 años no es nada. Yo creo que está muy bien. Además que es un mensaje importante, como tú dices, en el momento en que los separatistas, tanto catalanes como vascos, como gallegos, es que ya tenemos separatistas yo creo que hasta en Zaragoza. Como los de Cartagena. Exacto. Es que vamos a acabar con el cartón de Cartagena. Pues que haya quien quiera venir a España y que además diga una cosa muy importante que han dicho en la ONU y es que España es una democracia y un país maravilloso. Lo que decimos siempre, una gran nación. Yo me alegro muchísimo que haya este movimiento en Puerto Rico, a ver si crece. Y a ver si hay mucha papeleta nula en el referéndum, que es lo que han propuesto. Aquí apoyamos la nulidad de papeletas en Puerto Rico. Es una intervención que tiene muchas lecturas interesantes. En primer lugar porque está hablando de que ellos no quieren ser ciudadanos de segunda en Estados Unidos. Que es una colonia. Nos empieza a pasar un poco en España con estas ventajas y estos cambios que se están haciendo con respecto a otros ciudadanos también de la nación española. Que eso yo creo que es algo que nos traslada a nuestra situación nacional actual. Y en segundo lugar, habla de la colonia y del tratamiento como colonia. Y yo creo que aquí hay que sacar también la bandera española porque hemos sufrido y seguimos sufriendo la leyenda negra, que eso también lo conocemos de la alcaldesa, con el tratamiento que se daba a España con Iberoamérica, cuando resulta que Puerto Rico era territorio español. Que había 15 diputados de Puerto Rico en las cortes españolas. Además, por lo que he podido curiosear, eran del partido español sin condiciones. No porque la verdad es que reivindico para un futuro partido. Partido español sin condiciones. Entonces, no eran colonia, eran territorio español. Y desgraciadamente, con una obra históricamente ilegal, se convirtieron en colonia de Estados Unidos. Pero fíjate que en el año 92 se estaba trabajando una especie de estatuto de autonomía y tal, hasta que ya se produjo el desastre. Pero había esa voluntad de permanecer en España con una autonomía. Llegó a Estados Unidos y se produjo lo que se produjo. Yo no sé si la mejor manera para seguir en España son los estatutos de autonomía. Porque todo lo que ha empezado por ahí termina mal. En todo caso, me alegro por la postura de Puerto Rico. No sé qué han visto en la actual España como para querer unirse. Hay más divisiones aparte de las regionales en España. Alguien dijo alguna vez que había una triple división en España. La sigue habiendo. Pero bueno, bienvenidos sean. A ver si vienen, hacemos presión y echamos a los que no se sienten españoles. Y que vengan los que sí que se sienten. Pues Jesús, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que España es una gran nación. Y como decía Bismarck, es tan grande que los propios españoles han intentado destruirla y no la han conseguido. Sí, pero España es una gran nación. Tenga lo que tenga encima. Sea democracia o sea como se llame. Porque cuando se fueron los puertorriqueños, fue antes del 78. Que parece ser que es el volumbral por el que entra todo. Y espero que recuerden el momento en el que se fueron. Que no eran, que, qué decir, había España antes del 78. Aunque los otros niños no. Bueno, para los socialistas es el 82, no es el 78. Para los socialistas lo del 78 al 82 será una especie de episodio, epílogo de la dictodráfica. ¿Qué es eso? La nación está por encima de España. Hombre, claro. De cuál sea la forma de la nación. La nación española es anterior a 1978. Es la nación más antigua del mundo, claro, evidentemente. Y se dice poco, habrá que decirlo más. Pues hay que decirlo. Y además una gran nación. Es superior y superior y previa al 78. Por supuesto, que tiene 500 años. Sí, no 45. No me salen, por eso no me salen las cuentas hasta el 78. Porque se hace reconocer una realidad que existe desde hace mucho antes. Y por cierto, somos una democracia muy anterior a la británica. Que ellos presumen de que son la primera democracia. No, no, no. Nosotros tuvimos nuestros comuneros, etc. Pero en fin, esto no es historia. Más cosas en la página internacional. El futuro de Estados Unidos. Biden, después del debate, se plantea su futuro. ¿Qué es un conflicto? Si es un conflicto o si es un conflicto? ¿Qué es un conflicto? Bueno, lo que puedo decir es que he had a cold and a bad night. I would no see this as an episode. I would see this as what it was and what we believe it to be, which is it was a bad night. And he did on top of that. He had a cold. And that is the reality of the situation. Hay una gran preocupación en Estados Unidos sobre el futuro de Biden, así que los periodistas le preguntan a la portavoz de la Casa Blanca, oiga, ¿lo que pasó en el debate fue puntual o es una condición? Y la respuesta es no, fue una mala noche, estaba resfriado, pero no pasa nada. Yo no sé por qué ese empeño por parte de la Casa Blanca en negar la realidad cuando es evidente que Biden no está en su mejor momento. Y no fue una cosa puntual, me parece que es hiper evidente. Bueno, es que estamos en plena campaña electoral y decir que un candidato no está en su mejor momento en plena campaña electoral... Pero es que ahora todavía están en tiempo de hacer un recambio. Cada día que pasa la situación es más difícil. Técnicamente es muy difícil hacer el recambio, tendría que querer él, querer retirarse, quién vendría, quién sería, Kamala Harris, algún gobernador... Es decir, no es tan sencillo técnicamente con el sistema americano. Supongo que no, yo no veo la dificultad. Otra cosa es que él no quiera y tal, pero que él se agarre. Y que si él se agarra no, obviamente es difícil, pero es que él quiere seguir. ¿Para qué? ¿Para mostrar al mundo que tiene problemas y para garantizar la derrota electoral? Porque lo que se ha producido en el mundo demócrata es un pánico, oye, que con este no ganamos. Yo creo que Joe Biden está a punto de sacar una carta con Pedro Sánchez, tomándose unos días de reflexión. Bueno, ya ha dicho que está reflexionando sobre su futuro. Yo creo que Pedro Sánchez se puede guiar en estas tribulaciones que tienen él y su partido sobre el cambio de candidato. Lo que no se puede tampoco es criticar a Biden por el tema de la edad, que también eso nos estamos deslizando a cuestiones que no tienen nada que ver. Yo creo que en ese sentido, que ambos candidatos tengan una edad, a mí me parece que es un motivo de orgullo y de plena democracia. No te faltaba eso. La cuestión es que él no se encuentre, no ahora, desde hace ya un tiempo, en condiciones de dirigir a la democracia más grande del planeta. Entonces, yo creo que eso es un poco... Y luego lo que decía también Almudena, el sistema electoral americano hace muy difícil cambiar de candidato, aunque a nosotros nos parezca que todavía queda mucho tiempo para noviembre, porque ahí en el sistema de convenciones no tienen partidos permanentes durante las legislaturas. Yo creo que todo eso dificulta un cambio. Ya, pero el propio Partido Demócrata tendrá que hacer una reflexión, porque el Partido Demócrata es el que ha decidido que Biden sea su candidato. Claro. Bueno, pues sí, pero ahora se han dado cuenta, en el debate se ha quedado en evidencia que es un candidato que es casi seguro que va a perder. Va a perder seguro. Incluso, aunque su contrincante tenga condena firme. Va a perder seguro, pero que tú sepas que tu candidato va a perder seguro no es un motivo para cargarte todos los caucus que has celebrado, donde le has elegido como candidato y cambiarlo, ¿no? Para mí sí. Es que es técnicamente muy complicado. Para mí sí, porque los partidos se están para ganar elecciones. Desde luego, lo que no sé es ponderar la calidad humana de los que rodean a Biden y no le han animado a que dé el paso. Es que está ocurriendo Jesús lo inverso, que todo el mundo le está empujando, incluso su mujer, diciéndole muy bien, lo has hecho fenomenal, has respondido todas las preguntas, es una cosa de vergüenza humana. Por eso digo que si al final el que le va a sustituir a Biden procede de ese círculo cercano que le está empujando a hacer el ridículo que está haciendo, pobrecito mío, que es inhumano lo que se le está haciendo, le va a sustituir una persona de la que habría que sospechar. Es decir, si una persona por la que tiene afecto, que es Biden, por él está haciendo esto, ¿qué no hará por los que no le tienen afecto? Pero todo esto va más allá. Es decir, yo en el fondo, ojalá que Biden al final reflexione, Dios en su inmenso poder lo ilumine, pero lo que está claro es que en Estados Unidos vienen, ojalá que vengan vientos de cambio, gane Trump, tengamos ahí al otro lado del Atlántico alguien que viene con este viento de cambio, que es Orban, Meloni y todos estos, los que están llegando a regenerar la política en Occidente, me temo, por desgracía, que el único partido que va a felicitar a Trump va a ser Vox, porque todos los demás están con el otro. Bueno, no creo. Yo creo que si ganara a Trump, probablemente el Partido Popular también. No sé si Sánchez lo haría. La vez anterior no lo hicieron, tampoco lo han hecho con Meloni. Ya. Bueno, ahora vamos a ver. Y veremos a ver si Biden se presenta o no se presenta, que de momento dice que está reflexionando. Lo que está claro es que la política genera unas burbujas en las que el primer interés es el último que se entera de la realidad. Entonces yo creo que esa burbuja es una burbuja que empezando por su propia mujer y por todo lo que le rodea, al final se sostiene un cúmulo de intereses que dicen, bueno, pues si ahora cambiamos, ¿quién va a venir detrás de Kamala Harris? Cuando además no son partidos estructurados como Pasán. Pero por eso digo, Salvador, si fuera un tío, un americano de Arkansas, supiera mi inglés como Pedro Sánchez, fíjate, y me preguntaría si Obama, que viene ahí, que es poco menos, Hillary Clinton, tal, si esta gente está empujando a Biden a hacer esto y a él le conocen, y le están empujando a hacer esto, y a él le importa, yo, que no me conocen, no les importo, ¿qué van a hacer conmigo? Es decir, señores americanos que ven Distrito TV, ni se les ocurra votar al Partido Demócrata. Protéjanse. Yo creo que también, estoy de acuerdo, pero creo que también hay que decir una cosa, vamos a ver, que Biden tenía los problemas que estamos viendo ahora y que tiene a todos escandalizados, ya se sabía antes de votarle, y a mí me parece que el numerito, lo digo sinceramente, que están montando porque un debate le ha salido mal, también, ¿qué hay detrás de eso? Porque Biden era su supercandidato frente a Trump hasta el día del debate, cuando todos sabemos que Biden ya estaba mal, entonces, ¿ahí qué hay detrás? Tienen un morro que se lo pisa, la guía y todo eso, Kamala Harris igual, yo creo que ha sido la guía y el pastel, porque aquí esto no es una casualidad. Durante mucho tiempo ha habido despistes y tal, puntuales, pero es que aquí ha habido un despiste de dos horas. Pero vamos a ver, que no ha habido, claro, que estaban manipulados, pero no lo estaban. Llevamos hablando del tema, de los supuestos, que yo no lo sé, porque ni soy psiquiatra ni soy médico, pero los supuestos problemas de salud mental del señor Biden, años. Entonces, ¿ahora qué pasa? Que le sale mal el debate y entonces, ¿cómo dijeron? Con perdón de la audiencia, ¿no? Pero lo que dijeron todos en el Partido Demócrata, estamos jodidos, dijeron, al día siguiente del debate, pero que poca vergüenza tenéis, y quien lo ha colocado ahí sois vosotros, y era vuestro candidato hasta antes del debate. Kamala, ¿qué pasa? Que quiere ser presidenta, ahí está pasando algo. O algún gobernador que aspira. O Michelle Obama, que también sea. Que la política es igual en todas partes. En todo caso, que se vaya Biden y que se arrastre yendo, y que arrastre con él a toda la ideología que ha metido. Como venga Kamala Harris, va a ser bueno Biden. Bueno, pues como venga Kamala Harris. Primero tendría que llegar Kamala Harris. Si viene Kamala Harris y gana, vamos a ver a Almudena tú y yo, a muchos aquí, felicitándola. Porque comparten la ideología UOC con ella. Bueno, quiero que veáis un vídeo del que fue embajador de Juan Guaidó en España, donde habla, declaraciones muy relevantes al diario ABC, donde dice que la campaña de Sánchez se financió tras un acuerdo entre Zapatero y Maduro. Hubo un acuerdo entre él y Maduro de financiar al PSOE, al proyecto político de Pedro Sánchez, con los recursos que se iban a generar con negocios en Venezuela, entre otras cosas con la inmensa deuda que tenía el Estado venezolano con compañías transnacionales españolas. Bueno, pues esas son las declaraciones del que fuera embajador de Juan Guaidó. Declaraciones duras, durísimas, donde pone negro sobre blanco que hubo dinero de Venezuela para financiar la campaña de Sánchez. ¿Esto no debería saltar todo el sistema? Si es que lo malo es que lo escuchamos, y sin tener más pruebas que lo que él viene un poco a decir, no lo podemos creer. Eso es el problema. Que no tenemos pruebas ni tampoco dudas. Que es creíble. Es decir, que aquí están ocurriendo cosas muy raras en las relaciones del Partido Socialista, y sobre todo del gobierno de Pedro Sánchez con Venezuela, es algo que no duda nadie, y que tiene muchas conexiones, muchos puntos de contacto. Entonces nos tienen que explicar la financiación, las maletas esas que dicen que pesaban y no pesaban, los contactos, los tráficos de influencias, incluso habla de las deudas de las empresas, que precisamente lo de los maletines podía venir por unas deudas que había, en este caso, para el cobro de una compañía aérea. Todo eso es lo que nos tienen que explicar, y lo que están haciendo siempre es echar palas de arena encima para ver los zapatos. Habla de Europa, que es la compañía que está metida en el caso de Begoña y tal y cual, pero habla de otras compañías, de Telefónica, ¿qué pasa? Que Telefónica no va a dar explicaciones. No, claro, es que fíjate... Son acusaciones muy graves, ¿no? Me parece que Telefónica tiene que aclarar, que yo no quiero saber nada, o explicar qué es lo que ha pasado. Bueno, es que fíjate, estamos metidos en una vorágine entre Begoña, Coldo, que si liberan a los de los seres de Andalucía, que era malversar, ya no es delito, y todas estas cosas que nos pasan. Que esta noticia, que posiblemente es la más importante de esta semana, ha pasado de esa parte de vida. Porque aquí se está hablando de financiación no muy legal de campañas del señor Sánchez. Y yo solo quiero dejar una pregunta en el aire, ¿de qué campaña estamos hablando? Incluso de las primarias, ¿cuándo gana la Secretaría General del PSOE? Y vuelve, ahí lo da. En las que Coldo era el que guardaba los votos. Efectivamente, en la del coche. Esas de Coldo, en las que se puso los galones. ¿Quién pagó esa gasolina del coche? La de la cortina, en las que se robaron las urnas y todo eso. ¿Quién pagó la gasolina de ese coche? De todas maneras, las relaciones del PSOE con extrañas no vienen de ahora, vienen también de ese PSOE bueno que se reivindica también, ¿eh? Cuidado, porque hay una foto muy conocida de Pablo Escobar celebrando aquí en España la victoria de Felipe González. Y esa foto está ahí y la ha publicado todo el mundo. O sea, que no viene de ahora. Y lo que digo es, punto segundo, es que no hay un PSOE bueno. Sí, pero es cierto que llega un momento en que el PSOE está partido en dos. Yo aquí me voy a quitar, si me permitís, el sombrero de la alcaldesa. Me pongo el de periodista, que era en aquella época y era en lista político. Y yo he cubierto congresos del PSOE como periodista. Y una de las cosas que te sorprendían era que en un congreso que estuve, cuando llegó Felipe González, nadie le hacía ni caso. El auditorio se vino abajo cuando entró Zapatero. Yo ahí me empecé a preocupar realmente. Sí, 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 os estoy dando información. ¿Eso de cuándo? Eso fue cuando Pedro Sánchez aspira a retomar la secretaría general del partido. ¿Y Felipe González no la aclama nadie? Esto he sido yo testigo en un congreso del PSOE y cuando entra Zapatero por la puerta y el auditorio se viene abajo, que es mi máxima preocupación. Digo, se han radicalizado completamente. Y Pedro Sánchez, os quiero recordar, que se enfrenta a todo el establishment del Partido Socialista. Susana Díaz era la candidata de todo el establishment. Y Pedro Sánchez gana montado en un cochecito. Esto es como lo de Biden. Tararí me voy a creer yo que gana montado en un cochecito. ¿Quién pagó la gasolina? Sí, pero el PSOE actual no es una emanación nueva. No, no, no. Es la evolución de un PSOE malo desde hace 145 años hasta ahora. Y el PSOE de Felipe González era tan malo como actual, pero en un momento distinto. Es decir, que se nos olvidan las cosas. Que es que hemos visto... Todo es empeorable. Todo es empeorable, sí, sí, pero que ahora lo cercano que tenemos a Pedro Sánchez nos hace como desdibujar la figura de Felipe González de aquel momento. Pero la figura de Felipe González fue nefasta. Fue nefasta. Lo que pasa es que lo comparas con Pedro Sánchez y es un hombre de Estado. Es que eso es lo alucinante. Pero yo le voy a dar la razón a Jesús. Yo me acuerdo de Flicky Floque. Y me acuerdo de Fonsóven que era el contable del Partido Socialista que cantó lo de Fidesa mal ese tan mejor. Pobre, cuidado, es que en el PSOE el PSOE es el único partido que realmente ha sido condenado por financiación ilegal. Vamos a ver, que hay que tener memoria. Porque parece que es el Corrupt PSOE. Pero que tú miras las cifras del Corrupt PSOE de la época de Felipe González y son de catequesis comparadas con las cifras de corrupción que tenemos ahora. Pero están comparadas a ese momento. En ese momento y en ese... O sea, lo que hizo Felipe González, aparte de arrasar con todo lo que venía de aquel... Que no le conocían ni la madre que lo parió. No le conocían ni la madre que lo parió. Es verdad que el discurso de guerra civilista que tenemos hoy y la polarización de hoy viene especialmente del zapatero. Claro, claro. Bueno, bueno, no. Espera, empezó antes... La segunda transición, la memoria histórica y todo eso. De los abuelos y el que vuelve a dividir a la sociedad con la guerra civil... La campaña del Doberman es de Felipe González. Las primeras cosas que se han hecho en el Valle de los Caídos, por cierto, ya que ahora conoces a Ayuso, que declare BIC el Valle de los Caídos... Y si no se puede, hay que estudiarlo. Luego hablamos de eso. Sí se puede. Luego hablamos del BIC. Sí se puede. Pero bueno, ya que las tienes al lado y eres de Torre Lodones, pues está un poquitito más allá. Declarar BIC el Valle de los Caídos. Es una forma de defenderlo. Bueno, eso que estaba haciendo Felipe González es... Ya se cargó el centro de estudios políticos, él y Calvo Sotelo. Ojo que aquí... Bueno, lo primero que plantea el ministro Escriba es que hay un problema grave en el consumo de porno por parte de los pequeños, porque el porno está súper accesible en cualquier dispositivo móvil y eso genera una sensación de sexo fácil, etcétera, que está destrozando realmente la psicología y el buen desarrollo psicológico de los niños. Lo explicaba así. En los últimos cinco años se ha más que duplicado el número de agresiones sexuales realizadas por niños. Es decir, hay una evidencia abrumadora de que esta exposición de personas en una edad muy vulnerables está generando problemas psicológicos, problemas de salud mental, problemas de afectividad muy serios. Bueno, eso es lo que dice el ministro Escriba, probablemente tiene razón, aunque, no sé, les pregunto, ¿el incremento de la violencia sexual obedece al consumo de porno o a una inmigración de personas de una cultura diferente? Bueno, pues según los estudios que se han presentado últimos, hay varios factores, evidentemente, pero sí es muy importante que ha descendido la edad de consumo de pornografía. ¿Por qué es tan importante? Porque la pornografía se cosifica a las personas, porque es sexo sin afecto. Y luego, por supuesto, porque no se utilizan métodos anticonceptivos y además porque se hacen determinadas actuaciones que los chavales que lo están viendo creen que eso es realmente la relación sexual como debe ser. ¿Qué ha provocado esto? Que es verdad que se han disparado las agresiones sexuales de menores sobre menores. Ahora, otra cosa es si la solución es el pajaporte, que yo creo que no. Pero en esta parte sí tiene razón el ministro y la verdad es que es un problema muy grave que estamos viviendo. Ya, pero mi pregunta es si se está tratando de esconder que gran parte de los problemas de violencia sexual obedecen al factor migratorio. Porque acabamos de verlo en la violencia de género donde el 50% viene de la inmigración y obviamente no hay un 50% de inmigrantes. ¿Sabes qué pasa? Que en el tema de menores no se sabe porque no se dan los datos de nacionalidad y sexo. En el tema de violencia de menores no lo podemos saber. Podemos intuir, pero saber no lo podemos saber. Bueno, la receta del ministro es que los adultos que quieran consumir porno se tienen que registrar con el DNI electrónico y el gobierno graciosamente les va a dar 30 pases. Lo explicaba así. Lo único que estamos pidiendo a los adultos es un pequeñín esfuerzo de que se identifiquen con un sistema que es muy cómodo, muy fácil y que no va a generar ningún problema. Un pequeñín esfuerzo de nada. Usted se registra con su DNI electrónico. Aquí para ti después en gloria. Un pequeño esfuerzo del ministro en este tema es un poco fuera de contexto. Y luego, porque aparte, dentro de la bondad de lo que se puede perseguir, como siempre hacen los socialistas. Es decir, todos estamos preocupados con el acceso a la pornografía por parte de los menores de edad. Pero lo que no puede eso es significar una nueva herramienta política para acogotar, para cercenar la libertad de los adultos. Eso es lo primero de todo. Y en segundo lugar, a mí me gustaría que en la pornografía infantil se hable también de una cuestión que es de la responsabilidad de los padres. Es decir, está claro que esto es un boom que obedece a internet, al acceso que tienen nuestros menores a los dispositivos, pero en la que también los padres, y no papá gobierno ni papá Estado, sino los padres, tienen que asumir unas responsabilidades. Entonces, si ellos pueden acceder y les damos un teléfono móvil, lo que hay que tener es la responsabilidad de a qué pueden acceder. Porque eso es lo que, de alguna manera, está perjudicando a nuestra juventud. Claro, pero es que además hay herramientas ya en el mercado que permiten al padre... Claro, yo puedo coger el teléfono y puedo hacer un control parental. Exacto. Pero no solamente de la pornografía, sino a lo mejor del juego también, por ejemplo. O sea, que las herramientas son mucho más eficaces que lo que plantea el ministro. La herramienta del pequeñín esfuerzo del ministro no sirve para nada, porque es para las páginas web españolas. Y evidentemente esas páginas porno, pues seguramente la inmensa mayoría están alojadas en otros países. Con lo cual, no sirve para nada, salvo para controlar a los españoles, que es lo que más les gusta de todo. Controlar tu libertad y depender de que ellos te den 30 pases. Ya estamos siempre en la dosificación de las libertades. Claro, porque ellos dicen 30 pases. Y sabemos qué duración tiene el pase, porque a mí me tiene intrigada. ¿Cuál es el criterio del ministro? 30 pases le es suficiente. Pero no, pero ¿por qué? Y la duración de cada pase, porque vamos a ver si es un minuto, dos minutos o 24 horas. Creo que es un ridículo. Creo que tiene que aclarar los ministros. No, no, y la existencia de un número clausus de pases también a mí me tiene fuera de juego. ¿Y eso por qué? Claro, ¿y qué dura cada pase? Es que como se me dice, no, usted tiene derecho a entrar en internet, en cualquier página de información, pero solo 30 veces. Vamos a ver, esto es un despropósito. Pero ¿quién se va a registrar en estas páginas web del señor ministro si mañana hackean y se entera todo su vecindario que ha estado viendo lo que haya estado viendo? Que esto es así, entonces ¿a dónde va a ir la gente? A las páginas web donde no te tienes que registrar. El ministro escriba en el Twitter, si lo podemos ver ahora, dice que no va a haber ningún problema, como acaba de decir, que no va a haber, que por supuesto que es anónimo, no va a haber trazabilidad, etcétera, etcétera. Pero todos los expertos informáticos, ahí lo estamos viendo, pero todos los expertos informáticos con los que yo he hablado lo desmienten. Incluso el propio Twitter le mete una nota diciendo que es duda todo lo que dice el ministro de que se garantiza el anonimato y es imposible la trazabilidad. Hombre, desde el momento en que el propio gobierno tiene esa información, podría utilizarla. Que dice que no la va a utilizar, que lo dice. Lo promete. Que lo dice, te lo puedes creer o no. Hombre, con la credibilidad que tiene este gobierno, vamos a ponerlo en duda. Vamos, como no han filtrado datos fiscales, como... La DGT también se han filtrado. Claro, claro, la DGT, ¿cómo va a fiarse de esto? Y además que estamos en un momento donde la ciberseguridad lo es todo y sinceramente, un ciudadano español que quiere acceder a una página web porno en el ejercicio de su libertad. Claro. ¿A cuál va a acceder? ¿A la que mañana te hackean y sale tu nombre en el periódico o a una web en Estados Unidos? De verdad, escriba, dedícate a arreglar lo de las pensiones. No es creíble que esto lo proponga un gobierno que ha apoyado la ley del sí, del sí. Encima. Y ha supuesto que centenares de violadores, y hemos visto uno justamente esta semana, creo que era de la manada, salgan límpios a la calle. Y ahora que están preocupados por el pequeñín esfuerzo. Esto es ridículo, ¿no? Está claro. Yo creo que el ministro debería hacer un pequeñín esfuerzo y dedicarse a arreglar el tema de las pensiones. Bueno, entonces, ¿esto es qué? ¿Es un globo sonda? ¿Es una torpeza? ¿Es una ocurrencia? ¿O es una voluntad de control? ¿O un combo de todo? No, son ocurrencias de distinción. Habremos sufrido durante meses y años en España las ocurrencias de Irene Montero y de su fausta secretaria de Estado, Pamela. No, pero son ocurrencias. Eso no es ideológico radicalizado. Ocurrencias que nos costaban dinero y nos han supuesto desgracias como la ley que ha soltado a violadores. Pero acordaros también de esa aplicación que costó un dineral para distribuir las tareas del hogar. Era también otra ocurrencia para, de alguna manera, meterse en la vida privada de las familias, de los matrimonios, de las parejas. Pues esto es una ocurrencia que tiene el hombre del pequeñín esfuerzo del pajaporte.